CULTURA Seguimos, seguimos contigo por la punto MX. Yo soy Macuil Xochitl, el espacio que dedicamos a esta institución educativa cada semana y le agradezco mucho al maestro Miguel Ángel Jacome que nos acompaña esta noche aquí en el estudio para que hablemos de una obra de teatro maravillosa que ya están montando ahí en el Instituto Macuil Xochitl. Panorama desde el puente del gran dramaturgo norteamericano Arthur Miller rumbo al concurso nacional de teatro del movimiento antorchista. Esta organización pues que ya recupera poco a poco los eventos presenciales y pues el de teatro Miguel Ángel ha sido sin duda alguna uno de los más importantes que ha realizado ya durante 20 años, 20 años el movimiento antorchista que creo que también va a cambiar de serie. Pero comencemos por el principio. Panorama desde el puente de Arthur Miller. Estás dirigiéndola mi estimado Miguel Ángel. Cuéntanos cómo escogieron esta obra y quiénes están participando en ella. Bueno, buenas noches. Antes que nada, gracias por presentarnos al programa. Muchas gracias. Y pues esta obra, Panorama desde el puente, pues yo pertenezco a la Compañía Nacional de Teatro Víctor Puebla. A mí me lo recomienda la maestra Bania. La leemos con los compañeros de la Macuil. Les agrada, les gusta. Empezamos a leer. Empezamos a repartir personajes. Panorama, pues habla precisamente de la inmigración. En esa época, Arthur Miller, pues él, pues vivió esa etapa. Él era inmigrante. Llegó a Estados Unidos, vivió eso. Entonces, para él creo que es incluso más fácil, pues escribirlo en papel, llevarlo. Esto es lo que está pasando. Te hace ver que Estados Unidos no es el sueño que nos pintan luego las películas. Y entonces, pues ya haciendo el análisis con los compañeros, pues Italia, estos son dos personajes, Marco y Rodolfo, son los inmigrantes que llegan a Estados Unidos. Y entonces Italia fue número uno en 1919 en ser de los inmigrantes. Exactamente. ¿Quién le vino a quitar el puesto? México. En el 2971 y de ahí en adelante, como en el 2019, empezó a bajar México. Pero aún sigue, ¿no? Los inmigrantes siguen yendo a México. O sea, eso es lo interesante. Como Arthur Miller le escriba esta obra en 1955 y llegamos a la actualidad que estamos en el 2023 y sigue pasando. Exactamente. Los inmigrantes que recibió Estados Unidos en el siglo XX son mexicanos y siguen siendo mexicanos, lamentablemente, bajo un poco, pero pues el nuevo gobierno está impulsando a muchos a irse una vez más. Y esta situación del migrante, porque bien dices, Arthur Miller, en otra obra de teatro que ha presentado también la compañía Víctor Puebla, La muerte de un viajante, pues lo que hace ahí Arthur Miller, y me llamó mucho la atención porque hace algún tiempo vi un reportaje sobre la biografía de Arthur Miller, y él después del estreno de La muerte de un viajante, se preguntaba, mira nada más, qué chistos, los norteamericanos, los estadounidenses siempre se culparán a sí mismos de su fracaso, pero jamás al sistema. Jamás al sistema, que pues a final de cuentas el capitalismo, si algo tiene, sin duda alguna, pues es que muy humano no es, y muchas veces, y muchas veces, pues la ganancia económica está por encima del sentimiento humano, y eso es algo que Arthur Miller refleja muy bien, mi estimado Miguel. Discúlpame, ya te quedé aquí platicando. Es que es precisamente eso, la crítica social que hace Arthur Miller, ¿no? Entonces, pues en La muerte de un viajante también lo vemos, ¿no? Yo en una pequeña entrevista que le hacían a Arthur Miller, le preguntaban, ¿cómo es que escribió esa obra tan rápido? Porque la escribió muy rápido. Sí. Y él contestó, es que siempre la tuve en mi cabeza. Siempre la tuve en cabeza por lo que pasó en mi familia, cuando pierde, cuando, pues ya no tiene el mismo dinero, su apoyo, cuando su papá pierde su empresa, entonces él empieza a escribir esa obra, ¿no? Y eso es lo importante que él, pues refleja incluso lo cotidiano de las personas en Estados Unidos. Y eso es lo que se tiene que lograr en esta obra, ¿no? Una actuación natural. ¿Cómo llevas, incluso esto, esto que está pasando, que estoy hablando contigo, ¿cómo llevas esto al escenario? Y eso es lo un poco complicado, lo natural. Que la gente vea lo natural que está pasando en Estados Unidos. Y hoy en día sigue pasando, ¿no? Está Arthur Miller, te deja ver, pues allá también sufren. Allá tampoco hay trabajo. Allá también el sistema, pues, se hace menos, ¿no? Incluso los migrantes en esa época los trataban muy mal. Bebían con miedo. Esa es otra característica que pone el miedo a los migrantes a ser descubiertos, porque lo van a reportar. Y no había ley para los migrantes, ¿no? Entonces esto, pues la crítica es importantísima. Y algo que hablábamos con el equipo, que es así, que igual estoy así, muy impactante, porque cada uno de los personajes tiene su forma de ver la inmigración. No es global lo que hace Estados Unidos. No es lo global lo que hace la República, sino que cada uno tiene su concepción. Por ejemplo, Marco. Marco va a Estados Unidos a trabajar para mandar dinero a su casa. Y eso pasa incluso en los mexicanos, ¿no? El Rodolfo quiere ser una estrella. Es otra forma de ver la inmigración, ¿no? Ajá, el éxito. Sí, ajá. Entonces cada uno de los personajes lo ve distinto. Entonces eso es lo emocionante, la gran crítica que hace Arthur Miller al sistema de Estados Unidos. Mi estimado Miguel Ángel, pues bueno, se están preparando para el concurso nacional de Teatro del Movimiento Antorchista. ¿Cuántos participan en esta obra? ¿Representaría a Puebla? ¿Ya sería la obra que representa a Puebla? ¿O van otras más? ¿Y para cuándo más o menos ya tienen previsto el concurso? Bueno, esta obra tiene ocho actores. Ajá. De ocho actores, pues es el representativo del Instituto Maculsochi. Ah, perfecto. Donde hay muchachos, ¿no? Que estudian en la universidad y van a participar los maestros. Va representando a Puebla, pero va representando más a la Maculsochi. Perfecto. Todavía va a otras obras a representar a Puebla, ¿no? Y este concurso se va a llevar entre 24 al 26 de marzo, ¿no? Se va a empezar a las 11 de la mañana en el Bicentenario Mexiquense, ¿no? En el Auditorio Elisa Carrillo. Ahí se va a llevar el evento. Allá en Toluca. No, aquí en la ciudad, en el Estado de México. Ah, pero ¿en qué parte del Estado de México? En Texcoco. En Texcoco, Estado de México. Ah, perfecto. Ah, va a ser en Texcoco. Muchos años se hizo en San Luis Potosí. Muchos años se hizo en San Luis Potosí en el hermoso Teatro de la Paz. Lamentablemente cambió porque, hay que decirlo, las autoridades potosinas lamentablemente dejan mucho que desear y, pues, ese espacio maravilloso que se llenaba un fin de semana completito allá en San Luis Potosí, pues, lamentablemente va a estar vacío. Pero se va a llenar el de Texcoco, mi estimado Miguel Ángel. Y, pues, vamos a estar preparados para disfrutar esta obra de teatro y todo lo que vayan a presentar. Y, sin duda, alguna panorama desde el puente de Arthur Miller. Yo creo que es una obra que, pues, está prácticamente, vaya, tiene mucho que decirnos de la realidad, aunque fue escrita en los años 50, pero tiene mucho que decirnos de esta realidad. Y, mira, estoy pensando un poco, panorama desde el puente. No sé si te acuerdas de estas imágenes del fin de semana de los migrantes venezolanos que quisieron entrar, que quisieron cruzar el puente hacia los Estados Unidos y los pararon en medio con púas, con balas de goma, en fin. Y, mira, qué panorama tendrán desde el puente esos migrantes venezolanos que quieren cruzar a los Estados Unidos. Miguel Ángel, muchas gracias por haberte venido. Y, pues, ahí están los teléfonos, la dirección del Instituto Macuil Xochitl. Sí, siguen en inscripciones, siguen abiertas las inscripciones para sus dos licenciaturas en expresión artística y danza folclórica y todos los talleres y ciclos y conferencias que imparten durante el año. Miguel Ángel, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Y, pues, ahí los esperamos en el concurso. Ahí los vamos a ver. Pausa y seguimos contigo por la punto MX a través de YouTube, de Facebook, de Twitter y de Dailymotion. Además, contigo, Atlix, cuatro veces de CTV en el canal 25 de Televueve. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.